hola en este vídeo vamos a ver cómo colocar el logo de tu clínica en la plataforma lo importante de esto es que cuando tú cargues el logo de tu clínica en la plataforma este va a estar incluido en todas las recetas documentos y consentimientos que se impriman de cada paciente cambiarlo es bastante sencillo vamos a administración nos ubicamos del lado derecho en el módulo de logotipo y acá vamos a tener la visualización donde vamos a poder cargar como una imagen el logo que queremos es importante tener en consideración esta información que tenemos acá de cuántos megapíxeles tiene que tener la imagen que vamos a cargar la plataforma siempre nos va a indicar si la imagen o el archivo que estamos escogiendo es aceptado y una vez lo coloquemos guardamos y con eso ya tendríamos el logo de nuestra clínica a un lado de la plataforma y en todos los documentos que vayamos a imprimir quédate conmigo continuaremos viendo más módulos para que puedas utilizar a tu plataforma